Chavales estamos grabando un vídeo de miedo Pero que voy a hacer, no, un vídeo ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¿Qué pasa? No pasa nada Cago en todo, ¿qué ha pasado? Es una mierda, pero... Tú solo, tú solo sígueme Aquí no pasa nada, eh, tranquilo ¿Y por dónde vamos? Acá, señora Y que hay que... Ostras, esto me da miedo, eh Vale, aquí pasaremos por este conducto Y al final del todo nos separará, ¿vale? Te tengo que explicar Pondrá una habitación Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pasa recto, ¿vale? Habrá una puerta Pero a tu derecha Tendrás una cosa, una puerta azul Que pone elevator Número 18 o 17 Bueno, yo te iré Diciendo y tú me vas a ir explicando Y En la habitación esa Te sale en la pared Tres códigos de los elevadores Y entonces Luego te vas A la zona donde ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y... No me he enterado de nada Pero vale Vale, bueno Ya te iré explicando ¡Hustia! Aquí hay camaritas, eh Pues todo da ¿Ya han separado, no? Vale, sí, sí ¿Ves que pone... Hay pantallitas Sí, elevar, sí, eso Vale, pues ahí Vale, ¿qué hago? Ahí es donde habrá... ¿Ves que te pone... Ah, no, 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 no Tía, pero no se ve en un carajo No se ve en un carajo Tienes que pasar hacia adelante Pero ten cuidado Que no me acuerdo Dónde estaba el susto de muerte Ah, que hay un susto de muerte Bastante ¿En serio? ¿Qué? El lado de... Elevator 10... Elevator 17 me pone Saldrá una maldita habitación Con tuberías Eso es Lo... El backroom Pase número 3 O sea, a mí me sale Me sale una... Me sale una pantalla Que pone elevator 17 Sí Vale, vale, vale Ahora yo te tendré que decir el código Vale Voy hacia mi habitación Sigue, sigue para adelante Sigue para adelante Hable para adelante Hostia Esto da mal rollo Vale Tengo ya la pistola de linterna Vale Elevator número 17 Vete al elevador Número 17 Vale Espera, espera Pero primero tienes que coger Sigue, sigue hacia adelante Hostia Me canto Este me voy a caer Ves que te pones tres códigos En una... En una pared, ¿no? No ¿Cómo? Sí, sí No Ah, tengo una pistola Que tengo una pistola ya Vale, sí Elevator 18 Elevator 19 Elevator 20 Sigue hacia adelante Y que hay como un panel de control ¿Ves que hay como una cosa Que te pone Pick out Pick out Fast? No Bueno, sí En el... Que hay como un panel de control No, me salen los códigos No, me salen los códigos Ahora tú gírate Hostia, tío Pero esto no se ve en un carajo, macho A ver, sí Yo tengo la linterna Si apuntas con la linterna Haces Bueno Y en la derecha El panel Hostia Que hay una cámara Ah, aquí hay una cámara De mierda Hostia No quiero entrar Vale ¿Te digo tu código? Sí, sí Dime el mío 653 Y dónde lo pongo Guardatelo en la mente Ahora dime tú el mío ¿Dónde está el tuyo? Pero primero Antes de poner los códigos Porque no nos dejará Tenemos que poner la luz ¿Pero qué coño que haces? El elevador número 18 Es el mío Ah, el tuyo 18 261 Y el mío ¿Has dicho cuál? El 653 Yo 261 ¿Cuál, cuál? Hostia Ella, tú recuerdas la mente Tú recuerdas Sí, 6 653 Vale ¿Y ahora dónde lo tengo que poner? El mío El mío El mío 261 Sí, 261 Vale ¿Y dónde me tengo que meter? ¿Y dónde me tengo que meter? Nada, tío Me aparece un son Aún me han apagado las luces ¿Pero dónde me tengo que meter? ¿En el elevator 17? ¿Qué hago? No, 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 no No te va a dejar ¿Entonces qué coño? Vuelve Vuelve A la A la A la habitación O sea, donde ponía Out of power Y ahora Vas a un sitio Y colocas la carga La que has cogido, ¿no? Yo no he cogido ninguna carga Yo he cogido una pistola Yo he cogido una pistola ¿Qué cargan y qué mierda? Ah, coño, que hay una habitación Donde hay una cámara Hostia, es toda la mano Vale Y ya tengo el elevador, ¿eh? Vale, pick the force Eso es ¡Bro! ¿Sabes dónde te ponía aquí, la bruta? Eh, no, pero bueno Eh, tengo miedo ¿Qué cogido? Ha explotado, me cago en todo ¿Dónde te has cogido el código, tío? Sí, sí, ahí Y he pillado como una carga rara Bueno, sí ¡Pues ya está! Es que eres un normal Ahora pones en la habitación Que te ponía Out of power Y vas Y pones tu código del elevador Vale Yo ya he subido, ¿eh? Espérate, que yo no lo pillo La flat room 17 Vale Y ahora Vale, ya ahora Y ahora Y ahora ¿Dónde pongo la contraseña? Esto de mierda Porque ahí Donde te ponía Out of power No, pero que out of power Es que ¿Dónde te ponía la Pera, pera, pera On of the code Can help your parent Ahí Ahí Bueno, tienes que poner la carga Mira, ves buscando por la habitación Un cuadradito, ¿vale? Que está vacío Y que te ponga para darle al cuadrado No, me sale una redonda Donde me apareció la escopeta Y ya está ¡Ay, no! Es un normal ¿Dónde es? ¡Vuelve a la habitación de antes! ¿Qué habitación? ¿La que da miedo? La habitación de antes Que no Pues entonces Tú ni yo Nos lo vamos a poder pasar Porque luego En una fase De os que están los dos ¿Pero dónde coño hay que ir? Y tú tienes que disparar A la manilla A una puerta Y yo a la Y yo a la tuya ¿Pero dónde tengo que ir yo? ¿Pero dónde tengo que ir yo? ¡A la habitación de antes! ¡Subnormal! ¡Pero qué habitación! ¡A la que estabas antes! ¡Ah, coño! Lo del principio, ¿no? Bloqueado me pone Sí Ah, vale Ford Al mandí A la de ¿Dónde hemos aparecido? ¿Vale, vale? ¿Dónde está ventilación? No Vale, sí, a la de Aim of the power Vale Of the power Elevator sending control Algo así, ¿vale? Ya la tengo que buscar Dónde meterla ¿Dónde meter la carga esa Para que te salgan los números? Tú, aquí no se ve un carajo, nene Ah, vale Ya lo tengo Aquí, aquí Vale, ya lo he puesto Hostia Vale, ahora te Ahora En los mismos paneles esos Que te salían Hostia, ahí un zombie Lo mato Sí, sí, sí Vale, ya está Lo he matado Vale, vale Y ahora aquí me dice El 3 El 4 El 5 ¿Qué coño tengo que hacer? Bueno, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, ¿vale? Sí Y ahora pones tu código ¿Qué es tu código? 1 Y se te abra Y se te abrió ¿Le disparo a la puerta o qué? No, 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 no Es tu código En la habitación de antes Es que no me deja Hostia puta, tío Eso es normal Pero en cuál la pongo Joder Y además Se te pone Expectar el Y ya Que no echas de mapa Coño Ay, qué tonto ¿Dónde te ponía Autopower? Su normal Autopower 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 Ah, vale Ah, vale No, power No, autopower No, autopower Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, coño Ah, vale Me tengo que ir al ¿Cuál era su código? 5, 6, 3 Vale, viene ya Así me ha gustado Y ahí Me das al cuadrado A los tres números Que te ha dicho Leyal Pero yo estoy Donde te ponen los códigos Sí ¡Hostia! ¿Y dónde tengo que ir? En el elevador no Es un normal ¿Pero dónde? ¿Dónde te ponen los códigos? En la habitación de antes En la que has cogido la carga No Ah, vale En la otra En la de tu derecha En la que nos han separado En el conducto de la ventilación Ah, vale La de antes, ¿no? ¡Joder! Se ha subnormal el pobre A ver, vale Esto ¡Hostia! ¡Qué miedo, tío! Pero si se meto negro ¡Me cago en todo! ¡Que me las subo los huevos! Estoy aquí Donde están los códigos Y me dice Elevator Sector Y Control Ahí no, ¿no? Sí ¿Y te salen números En cada cosa azul? Sí Pero solo me sale El 1, el 2 El 3 El 4 El 5 Y el 6 Pues ya está Y ahora pones el código Que te va a decir Elevator ¿Y qué le doy? ¿Al cuadrado? ¿Dónde? Sí Al cuadrado En el número Ah, vale, vale Di Elevator 5, 6, 3 5 Hostia, no Vale 5, 6 6 6 3 ¿Y qué pasa, no? Ahora vete al elevador Donde te ponía la pareja azul Y se te ha abierto Te metes dentro Y verás que hay una cosa Para darle al cuadrado Un botón Un botón Vale, sí, aquí Y entonces te subirá A un Ostras, subido ¿Eh? Hostia Las puertas se abren Sola Una mierda Una mierda Las puertas se abren Sola No, no, no A la jaula No, a la jaula No entre Es que se va a ver La roja No se lo tiene Sí, sí Eso es sangre Vale, vale Hostia, hostia Yo me... Me muté Me muté Me muté ¿No? Es como este con la no sé qué roja Ah, sí Ahora seguirá Y habrán unas escaleras Hacia abajo ¿Por qué mierda es esto, tío? Y te meterá por la puerta Y te pondrá Con tu puta madre Vale, hay unas escaleras Hacia abajo Hacia arriba, ¿no? Sí Y te meterá en una habitación Donde hay una cámara de control Vale Hostia Esto da miedo Bloqueado Me pone, tío Pero ábrete No me hagas pasar más miedo, cabrón Y dónde me tengo Bueno, subes otra vez Hacia arriba Oh, joder, macho Y te vas hacia la izquierda Que han vuelto a poner un mapa Hacia... Han vuelto a poner un camino Hacia la izquierda Vale, sí Y aquí hay como... ¡Ah, coño! Aquí... Si, you parent of clock This door from... Vale, sí Dale al cuadrado Vale, le he dado Le he dado Ahora vuelves para atrás Y ahora sí ¡Coño, hostia, tío! ¡Ah! Cuida... Vale, no te lo voy a decir Vale Hay un bicho Hay un bicho en la puerta esa ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto ¿Ya has abierto la puerta? Sí Ah, vale Vale, ahora me voy a... No, no, no No, digo la puerta al lado del control, esa ¿Cómo que al lado del control? A ver Joder Ah, del control está azul Ah, vale, sí, la gárgola Eso, ahí, vale Pero estoy en el control azul Y le he dado al cuadrado ya ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¡Hasta! Mira, vuelve donde la gárgola Cuidado donde saldrán muchos zombies Muchos Mátalos con el pico Pero la gárgola, ¿dónde está la...? Vuelve a la habitación donde está la gárgola Qué gárgola, qué mierda Eso sí Ah, la cámara de control, ¿no? La cámara de piedra que está enfrente de la puerta Sí, sí, ahí, estoy ahí Vale Si ves por el camino este para entrar a la habitación esta Y ves que hay una redonda O sea, ¿dónde está el chaval este, no? El monstruo Sí Hostia ¿Ves que habrá algún tipo como un... Sí, sí, un semecillo Vale, ahí hay una... Vale, ahí hay una cosa que brilla Vale, sí Tienes que ir a por ella Cuidado que aquí te van a salir muchos zombies Mátalos con el pico, con lo que tú quieras Entra rápido por la carga Y ves matándolos Que te pueden matar, ¿eh? Te matan a Dios Yo no los veo Yo los mato con el pico ¡Hostia! Vale, yo ya los he matado Puta madre Yo he cogido la carga Y me sobran un huevo de balas Ah, no, es verdad Si luego te dan más balas Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado, macaco Vale Ahora vuelves atrás Vale Ahora sí Vas a la... A la... ¿Sabes las escaleras estas? Hacia abajo, ¿no? Que te dije Tú, pero si no me hacen nada Los zombies Les paso por al lado No me hacen nada Ahora vuelves a la habitación esta De la cámara, ¿no? Vale Sí Vale, y ahora Están las escaleras y se te va a abrir La puerta esa de color verde, ¿no? Sí Que arriba tenía una cámara Ah, vale esa Coño, perdón Ahora sigues hacia adelante Ahora... Ah, vale La de las escaleras hacia abajo, ¿no? Sí Y te pondrá un sitio Donde hay muchos escombros Aquí no habrá ningún de esto Vale Y de repente Te teletransportará A una habitación Con escombros Y una estatua En tu... En tu puta cara, ¿vale? Vale ¡Coño! Ah, bueno, tampoco es pa' tanto Ahora Tienes que disparar A la manilla de... A ver, aquí otra vez La manilla La manilla Inútil A ver 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 Vale Vale Ya estamos Tío, chaval ¡Ah! No hacemos el de Chaper Que no... No, pero a mí no me gusta esta mierda, tío Que te ponen pantalla bloqueada Hostia Pero yo no tengo la interna, tío Esto es mejor la lente Tienes que saltar en la última ¿Pero dónde coño está? No Mira, pasa tú primero Vale, vale No, no, tú primero Una mierda Que tú te lo sabes Y creo que aquí estaba la carga final Y si la coges Ya está, ya has ganado Elevador número 22 Chaqueado Joder Joder Que esta mierda Va ahí hasta creo que la mierda Le da al cuadrado Ah, hostia Hay una carga rara ahí, eh Vale ¿Y cómo entro? ¡Hostia! El aparato de miras Es verdad ¿Dónde te hemos ido? Me cago Ah, vale Está ya aquí Y qué hay que hacer Hostia Esto 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 no tiene Aquí ya está Mira, ya está Ya no lo hemos pasado Sí Y ahora cojo la carga ¡No, no, no, no! ¡No la cojas, inmécil! Empate Hostia, tío ¡Que hay inmótil! ¿Qué pasa, no? Eres el tío más gilipollas que conozco, tío Bueno, volvemos ¡Ya quiero ir ahora al elevador, gilipollas! Bueno, pues lo hacemos otra vez No pasa nada ¡Sí, mis cojones! Ya, tú mírate un videotutorial de esto A ver Ahora vamos a hacer el de Chapi, tío Ahora vamos a hacer el de Chapi Pero ¿Cuántos van a los de Chapi? Yo no te voy a ayudar ni una puta mierda Porque yo tampoco me lo sé Pero ¿Qué hay que hacer en el de Chapi? Vamos al de Chapi, anda Este tampoco ha sido para tanto Este es de mariquita Yo soy normal Yo soy normal, tío